El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Bueno, sí, muy buenos días, Jesús Rodríguez, gusto saludarte nuevamente. Tenemos veintisiete grados la temperatura ambiente aquí en el termómetro de el centro de la ciudad y la calidad del aire sigue siendo muy buena, ¿Eh? Hoy tendremos doce horas, ocho minutos de luz solar, y diez horas cuarenta y dos minutos de oscuridad, cero posibilidad de lluvias, en en la primera entrega de la información meteorológica, habíamos coincidido en que teníamos más de una semana de tregua de lluvias, pero parece ser que nos ha cambiado un poquitín la posibilidad de tener lluvias. Vamos a darle la información para que usted esté bien enterado, hoy estamos caminando con cielo despejado, soleado totalmente, tenemos el ambiente, y cero, 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 cero posibilidad de lluvias. Hoy el viento lo tendremos de once kilómetros por hora del este, sureste, a eso de las cuatro de la tarde, hoy la temperatura máxima será treinta y seis, le ponemos sensación térmica y nos vamos a treinta y nueve grados. Hoy en Ciudad Victoria, ¿Eh? La puesta del sol, o sea que comienza a oscurecer a las siete de la noche con diecisiete minutos hoy, y mañana martes estaríamos amaneciendo a las seis horas ocho minutos. Oigan, para esta noche dormir tranquilos y a gusto, cielo despejado, veintinueve la temperatura ambiente, cero posibilidad de lluvias, ¿Eh? Si quieres, si gusta tomar nota, por favor, para los próximos cinco días, parece ser que hay cambios en el pronóstico, martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado, si gusta tomar nota, hágalo, ¿Verdad? Mañana martes y miércoles, muy soleado, nada, absolutamente nada de lluvias, ¿Eh? Para mañana martes y miércoles, las temperaturas ya con sensación térmica para mañana martes, serían treinta y nueve grados la máxima, veintidós la mínima, el miércoles serían cuarenta grados, la máxima, veinticuatro la mínima, pero el jueves, aquí tenemos el pero, jueves, chubascos por la tarde, en un treinta y un por ciento, pero es el único espacio que hay en el pronóstico, si hubiera un poquito más que noche y día estuviera, estuviera con algo de lluvia, pues sí, pero podría el pronóstico estar, o sea, ir más adelante, pero no, nada más es el próximo jueves, chubascos por la tarde, en un treinta y un por ciento, treinta y seis, la máxima, veinticuatro, la mínima, aquí sí no le agregamos la sensación térmica, porque si llueve, refresca el ambiente, para el próximo viernes, serían treinta y ocho, treinta y nueve, veintitrés la mínima, soleadísimo, el sábado serían treinta y nueve, la máxima, veintidós la mínima, y soleado, soleadísimo, así es que, ni esperemos, bueno, pues ahí está la oportunidad para que llueva el próximo, estoy hablando, sí, el próximo jueves, puede ser, puede ser, y todo esto puede cambiar con la madre naturaleza que, pues en el día de hoy lo que resta, mañana, también martes, tenemos lunes, martes, y miércoles, para tener ese chubasco, pero pueden ser más, sí. Bueno, a nivel nacional, vamos a ir con este día, lo que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, este día, el monzón, el famosísimo monzón mexicano, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciará lluvias fuertes, apuntuales, muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, y probabilidad de caída de granizo en el noroeste de México, así como lluvias y chubascos en la península de Baja, de Baja, California, a su vez un canal de baja presión sobre el sureste del país, y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, y Mar Caribe, van a producir chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, por otra parte, el ingreso de humedad de ambos océanos, bueno, no, de ambos litorales, va a ocasionar lluvias con chubascos, descargas eléctricas, y posibles granizadas en zonas del norte, Tamaulipas, Nuevo León, oriente y centro del territorio nacional. Hay un posible ciclón finalmente, bueno, dice que tendríamos temperaturas superiores a cuarenta grados, ya lo ya lo anunciamos en Tamaulipas, ya lo anunciamos, sobre todo en Nuevo Laredo, tiene cuarenta y dos de temperatura máxima para el día de hoy. A ver, ya vimos la información sobre los tres fenómenos meteorológicos que de momento andan en el Pacífico y aquí en el Golfo de México, así es que ahora pues tenemos en la información oficial, nos dice que un posible ciclón tropical se localizará al sur de las costas del Pacífico Central mexicano, se desplazará hacia el oeste, noroeste, su circulación va a originar lluvias fuertes, a puntuales, muy fuertes, en Nayarit, Jalisco, Corimia, Michoacán, y Guerrero. Así es que, esta es la información nacional. En la frontera Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, bueno, las temperaturas altísimas, nada de lluvia, muy soleado, Ay, Nuevo Laredo se va con cuarenta y cuatro grados, la máxima, veintiséis, la mínima, Reynosa, cuarenta y dos, la máxima, veinticinco, la mínima, en lo que es Matamoros, cuarenta, la máxima, veintiséis, la mínima, Valle Hermoso, cuarenta y un grados, la máxima, veinticinco, la mínima, en Río Bravo, cuarenta y dos, la máxima, veinticinco, la mínima, Miguel Alemán, treinta y seis, pero se convierten en cuarenta grados por la sensación térmica, veinticuatro, la mínima, Sotra Marina, son cuarenta grados, Ciudad Mante, también cuarenta grados, veintitrés, la mínima, muy soleado, eh, Tampico, serían treinta y seis, la máxima, veintiséis, la temperatura, pues así está todo este engranaje de información, eh, respecto a la meteorología, el pronóstico del del clima, y todo lo que necesitamos saber de cómo va a estar, cómo van a estar las condiciones climáticas y meteorológicas en Ciudad de Victoria, la capital, y toda nuestra entidad tamauliteca, ya lo participamos también de la información del Servicio Meteorológico Nacional, y también del Centro Nacional de Huracanes, le dimos a conocer también, eh, la información de los tres, bueno, no huracanes, de los tres fenómenos meteorológicos que ya andan en el Pacífico, y en el Golfo de México. Muchas gracias, y estaríamos puestos para mañana. Regreso contigo, Jesús Rodríguez, Rodríguez, perdón, buen día.